Fuma de mambo, pa' que mi gata prenda los motores Fuma de mambo, pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen, que lo que viene es pa' que le den Mami, yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que me gusta es que si usted le hagas